Hola, hola, bienvenidos a Farley 84 En primera persona, bien, estamos con un nuevo video con bastante información Y es que efectivamente tenemos este maravilloso juego Farley 84 Que por fin vamos a poder probar lo que haría en partidas Anteriormente les traje un video en el cual podían ver como todos los nuevos cambios que habían colocado en Farley 84 Pero ahora vamos a hacer lo que haría en las partidas Vamos a colocar esto acá Vamos a hacer las partidas, vamos a ver equipo, no Y vamos a ir solo contra Squad, ok Vamos a ver que tal nos salen las partidas Y vamos a ver todos los cambios que han implementado, vale También he estado notando que en lo que haría los celulares de gama alta Se ve un poco mejor lo que haría Farley 84 Pero creo que esto se debe a que Farley pues todavía no ha colocado lo que haría los ajustes de gráficos Simplemente no puede cambiar lo que haría el HUD, los botones y otros temas más Pero lo que haría los gráficos todavía no se pueden Vamos acá Entonces me imagino que con celulares de gama alta se colocarían automáticamente Vamos a ver, esperemos sobrevivir y hacer una gran partida o ganarla si podemos Por ahí le paso, vamos a ver Vamos a caer en que acabamos viendo los otros personajes Tenemos el pato que es un tanque Aguanta bastante disparos Y vamos a ver para donde los manda O bueno que hagamos acá también Puede ser una buena idea Hay 39 conectados, ninguno es bot señores Entonces es más difícil de lo que creen ganar una partida acá Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Epa Lo vemos Vamos a ver Bastante, bastante difícil No No Vamos a ver Vamos a ver Y este Este si murió Pero bueno Con esta escopeta me estaba yendo bastante bien por ahora Juremonos Y vamos a conseguirnos un vehículo Ya quedan 12 vivos Nice Vamos a ver vale, vino la noche acá, acá vamos a uno tiene los pego también tengo para recargar el escudo tenemos vía y escudo el escudo se recarga por medio de energía quedan 4 vivos creo que me va a tocar solo contra squad bye bye oh joder me tienes mi pato en la cabeza listo, 4 kills y ganamos algo de experiencia vaya, level up nivel 6 señores como la vieron y acá en la tienda tenemos como una notificación vamos a ver que tenemos acá en armas tenemos nuevo acá y también para mejorar acá ok, ok con eso ni paso me confié mucho pero bueno también recuerden recuerden que estaba solo versus team y pues logré hacerme como 3-4 kills aunque me parecía que también estaba como un poco con lag pero alcanzamos a disfrutar bastante el juego señores y hacernos una grandiosa partida de 4 kills bastante, bastante bien y listo, espero que les gustó el video y se hayan divertido bastante con este gameplay de Fabio 84 lo que haría la beta ya saben que les gustó pueden darme un grosso like acá abajo y se pueden suscribir para recibir todos los videos que les voy a enseñar diariamente pueden activar la campanita para no perderse ningún video pueden compartir este video con su clase, su team, su amigo porque estoy seguro que les va a servir y se van a divertir bastante con este gameplay ya saben que pueden darme los comentarios acá cuando ustedes están respondiendo recuerden que en el canal hay un loteca llena de amigos con demasiada información que estoy seguro que les va a servir y haz trucos, tip, código, batea, etc les recomiendo que le echen un vistazo al canal también recuerden que el canal tiene un Discord oficial el link se lo estaré dejando acá en la descripción para que se unan ahí estaremos hablando de Fabio 84 creando partidas, creando salas entonces les recomiendo que se unan al Discord listo y nos veríamos hasta el próximo video y... ¡Chao, chao! ¡SACHA! ¡SACHA! Gracias por ver el video.